Muchísimas gracias. Estamos acá en Justo de ARAC, en una gira por la provincia de San Luis que se inició el día lunes, que estuvimos en el sur, en Canchorena, martes en Buena Esperanza, miércoles en Villa Mercedes y jueves acá en este momento que se está desarrollando esta prueba de talentos para ver jugadores de categoría 2000 hasta categoría 2007. ¿Has visto algo más o menos positivo ya dentro de los cuatro partidos que han realizado? Sí, hemos visto algunos jugadores que se han destacado en estos partidos. Hemos visto las categorías más grandes y ahora vamos a estar con las categorías más chiquitas. Y dentro de lo que es la gira propiamente dicha también hemos observado algunos talentos de nivel superior a la media y bueno, todos ellos están en base de datos. En unos meses haremos un cierre regional incluyendo lo que es San Luis y provincia de Mendoza donde citaremos a todos los chicos y allí tomaremos una decisión definitiva. El Rosario Central tiene 80.000 socios, por lo cual la capacidad del estadio del gigante Arroyito queda reducida porque solamente 48.000 pueden entrar. Así que central desde el punto de vista deportivo y del fútbol infanto-juvenil lo que le brinda a un chico que sea elegido en una de estas pruebas es un lugar en el hotel de juveniles e infantiles y se hace cargo de la alimentación, se hace cargo del tema de la escolaridad y le brinda un entrenamiento de alto rendimiento tratando de que el chico el día de mañana pueda llegar a vestir la camiseta de central y pueda jugar ante 50.000 personas en el gigante Arroyito. En San Luis tenemos uno de los mejores talentos en el fútbol infantil, un chico categoría 2004, Fabricio Guido, en la localidad de Colcarán, que es más para el norte. Pero bueno, es un chico de San Luis que lo tenemos y que estamos contentos con su desempeño porque ha metido 70 goles el año pasado y creemos que San Luis es una provincia donde podemos encontrar talentos. En el sur vimos un fútbol que por ahí desde el punto de vista de la organización no está tan organizado como en esta parte, pero el talento individual siempre aparece y lo que en este caso buscamos es talento individual. Bien. Y en este caso me está acompañando el coordinador de los preparadores físicos, el profesor Pablo Maggiore y bueno, todos dependemos de nuestro director del proyecto, Lucas Maggiolo, que está a cargo desde este año 2016 y nuestro coordinador general al cual respondemos es José Antonio Chamot, que es una persona muy reconocida en el fútbol mundial con tres copas del mundo en sus espaldas y que ha jugado a los principales clubes del mundo. Así que muchísimas gracias por venir, por mostrar, por contarle a toda la gente de la ciudad de lo que nosotros venimos a hacer acá y esperemos que de esta prueba salga algún talento que en algún momento llegue a vestir la camiseta de central. Gracias. Gracias, Hugo. Suerte. Mucha suerte para vos y para todos. Gracias.